Tengo una pena Desde que no puedo verte, mucho he llorado porque yo tengo una pena en el alma Tengo una pena de amor Cuando más pude quererte, sin detenerte te dije adiós Hay una cosa muy negra en tu vivir, que roba lo que ya fue mío Tu amor, tu dicha, tus besos, tu encendido corazón Esa negura que ronda por tu ser, tal vez sea un gran querer lejano Que ya te pidió tu mano y tú acudes sin volver Para mí, todo es negro allí, en tinieblas vivo sin ti Para mí, tú eres negra allí, en las sombras ya te perdí Hay una cosa muy negra en tu vivir, que roba lo que ya fue mío Tu amor, tu dicha, tus besos, tu encendido corazón Esa negura que ronda por tu ser, tal vez sea un gran querer lejano Que ya te pidió tu mano y tú acudes sin volver Para mí, todo es negro allí, en tinieblas vivo sin ti Para mí, tú eres negra allí, en las sombras ya te perdí Para mí, tú eres negra allí, en las sombras ya te perdí Gracias por ver el video